Hola que tal amigos vamos a ver cuáles y cuántas partes forman una computadora de escritorio a nivel exterior como la que ustedes ven en este momento prácticamente son cuatro partes que forman esta computadora las cuales son en este lado tenemos el CPU unidad de procesamiento central dicho de otra manera cerebro y en la parte de esta parte tenemos el mouse o ratón y aquí tenemos el keyboard o teclado y en la parte de enfrente tenemos el display o monitor vamos a ver directamente cómo está compuesto el mouse o ratón está integrado de cinco partes lo que tenemos de este lado se llama botón derecho o clic derecho de este otro lado tenemos el botón izquierdo o llamado clic únicamente y por esta parte tenemos el cable de conexión en este caso es conexión USB USB y en la parte de en medio si alcanzan a ver tenemos esto se llama scroll que sirve para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la pantalla también se le llama rueda scroll o rueda y esta parte que está formada aquí se llama carcasa o cubierta esa es o son las formas como se llaman y ahora de este lado tenemos el teclado como ya lo mencionamos el teclado en sí así se llama en general keyboard o teclado en general pero el mismo teclado o cubierta está dividido y tiene nombres en base a las teclas por ejemplo todas las teclas que empiezan desde aquí toda esta parte de la orilla hasta hasta acá arriba se llaman teclas especiales y todas las teclas que están acá adentro se llaman teclas o teclado alfa numérico si entonces la parte de arriba todas estas teclas a partir de la tecla F1 hasta la tecla F12 se llaman teclas de función y de este lado aquí tenemos estas teclas estas teclas se llaman teclas direccionales normalmente es se dan cuenta apunta hacia este lado izquierdo, derecho, abajo, arriba por eso se llaman teclas direccionales y en este lado tenemos esta parte se llama teclado numérico y en la parte de arriba alcanzan a ver aquí unos LED es uno, dos, tres los más usados son el primero y el segundo el primero es para que puedan utilizar el teclado numérico si esta en este caso está apagado el LED o la luz no funciona este teclado numérico y al lado hay otra luz que es CAPS o activar letras activar o desactivar letras minúsculas como se activan por ejemplo esta luz quiero utilizar el teclado numérico aquí el mismo teclado tiene esta tecla que dice block number lo presionan se dan cuenta se activa el LED o prende quiere decir que ya está activado y se puede utilizar este teclado numérico ahora se dan cuenta las mayúsculas están desactivadas esas se activan y se activan y desactivan y de este lado está esta tecla en este caso que no se alcanza a ver por aquí esta tecla es para activar y desactivar el las mayúsculas se dan cuenta lo voy a presionar y se prende las mayúsculas que quiere decir que ya puedo escribir en mayúsculas las letras que sean necesarias esa es la manera que está integrado la computadora como les digo el teclado en si tiene varias varios nombres esta es la tecla tap la tecla activar o desactivar mayúscula la tecla shift la tecla control la tecla windows la tecla alt esta tecla es barra espaciadora la tecla al eje r la tecla fn la tecla control nuevamente la tecla shift la tecla enter o intro como aparezca en su teclado y la tecla backspace y todas las teclas de función que aparecen arriba las f1 f2 hasta la f12 y se nos olvidó la tecla escape que forma parte del de las teclas especiales ok entonces esa es la manera como está integrado un teclado igual el teclado pues consta de su cable esta se conecta a través de conexión USB y USB y vamos a mencionar aprovechando que estamos aquí la manera de como está el CPU pues así a nivel externo únicamente consta de su unidad de CD o DVD y consta de estas ranadillas forman parte del sistema de ventilación o enfriamiento para el CPU consta de conexiones para conectar obviamente un micrófono bocinas o auriculares o audífonos y las conexiones o los conectores USB y USB y este botón es el botón de encendido muchas personas para apagar la computadora lo hacen de aquí es un acto malo no se debe hacer la computadora este botón se llama botón de encendido no es botón de apagado entonces únicamente cuando está apagada se debe presionar aquí para encenderla es la única función de este botón por eso se llama botón de encendido ahora como apago mi computadora fácil se vienen acá abajo a nivel software está el ícono de Windows un clic se despliega esto y aquí aparece un botoncito en donde aparece y dice inicio apagado un clic aquí y le dan apagar reiniciar o suspender dependiendo la acción que quieran ustedes es la forma correcta de apagar una computadora le dan un clic aquí y se apaga la computadora es la forma correcta jamás hagan ese acto o el error que cometen la gran mayoría de apagarlo aquí no se debe hacer ok entonces recuerden la forma correcta de apagar una computadora es viniendo aquí al botón inicio o Windows la banderita y acá está inicio apagado un clic y aparece la opción apagar es aquí en donde se apaga todas las computadoras para que tengan una mejor vida y evitar daños internos ok les dejo las informaciones espero que sea de su utilidad si lo es suscríbete al canal activen la campanita compartan sus amistades y por favor regálenos un poderosísimo like hasta el próximo video que yo cito me los bendiga chau